Lo pegué para que lo puedo pegar arriba. Ahora sí, me voy hacia adentro para que se me quede un ladito. Y así, simplemente, voy a ir intercambiando. Sobre la primera fila, toda la primera fila fue invertida. Ahora voy a ir cambiando lo que yo quiero, que todo el día vaya quedando con el movimiento. ¿Sí? Porque este torta acá, eso es el rufle que tenga el movimiento. Pegue para acá, esto lo pego así. Estadito, pegando para allá. Nuevamente, con este equipo, meto, meto, meto esto. No puedo, no puedo, entonces, meto la maqueta para pegar hacia la base de la maqueta. Y voy así un poquito. Y ahora, si usted está picando, le dije, tiene una caída. Pero es porque no hay tiempo suficiente. Esto es durito, ¿ves? Porque he ido trabajando, pero ya está un poquito más rápido. Mientras que acabo de hacer, todavía no estoy picando mucho. Y voy picando, ¿no? Yo la misma posición, como les dije. Simplemente tirando de posición, ¿ya? La uva arriba para el costado. Y así voy, llenando mi espalda. La primera fila, sigo arriba. Me quedo aquí. Y acá, igual. Aquí, llenando toda la maqueta. Y ahorita, yo te voy a ponerlo acá para cómo van a ir. Cuando en el taller, no es así. Dos, tres. La primera fila. Y ya luego, lo hacen en casa. Trabajar esto. Bien comprado. Trabajar en el costado. Entonces, no sé, todavía estamos trabajando. ¿Quién estamos en? Un ratito, chicas. ¿Acá? ¿Cómo va? Ahí. Ahí llenando. ¿Ya? Si por ahora me quedó, te las voy a mostrar. Me quedó, por ejemplo. Muy corto. En la parte, me faltaba. Va a tener que trabajarlo con un círculo pequeñito. Pero ya se completea. Este de acá. ¿Ya? Cojo la parte, quito. Siempre. Porque me queda ahí. Quiero que esté. ¿Ves? Mira. Con esa posición. ¿No? Esa boca. Es que quedaba. Volteando. ¿Qué se entiende? No sé. Ya. Ya. Ya, entonces. Continuar. Pegando. En otra posición. Ya saben. Es móvil. Rufles. Si ven. Así. Y todo. De gomito. Ade. Y de. Allá. Ahí. ¿Sí? Entonces. Si se dan cuenta. De lleno. Mi espacio. De lleno. Sí, chicas. Eso tiene. La semana para hacer. Tranquilidad. Ciencia. Fácil. Ideas que ustedes. Que practican. ¿Viendo? Sí, les voy a pedir. Fotitos. Vamos a ver. Mire, acá. Se dan cuenta. Y pego. Siempre. Me quita. Voy. Ya. Abro. Movimiento. Me voy ayudando. Acá. Se está. Andando un poco. El piso tiene. Tiene que irse. Porque. Están arriba. Va a ir. Aplastando. Por eso. Que ore. Nuestro rufle. Es un. En el corte. He armado. Este carro. Lo dejan. Orea. Ya. Para que. Ahí. Estás aquí. Aquí. Y voy. Viendo. Me voy. Quita. Estando ahí. Sí. Ya. Se vaya. Ahí. Ve. Me pego. Con esto. Un poquito. Que llegas. Y la. En acá. Sí. Hasta ahí. Llegó. Uno más grande. Pasó mucho. Entonces. Si es que. Pues. Cortador. Más. Yo. Es que me tengo. Todo. Todo. Y completar. Parte de acá. Y también voy. Esto. Y. Hasta. Ya. Bonito. Ahí. Sí. Quiero que me traje. Todo. Pero sí. En los tiempos. Miren. Y cómo se. No. Ahí ya todo. Ven. Bien. Aplastado. Esta. Soto. Después. Primero. Es importante. Piso. Hago. Y lo dejo. Un día para hoy. Ahora ustedes. Pero cómo voy a. Tengo una torta. Torta se prepara. Tiempo. ¿No? Tiempo de trabajo. Voy a realizar. Me dieron en la mañana. Yo le entrego. Tiempo. Trabajo con. Un pedido. Hago todos. Cortes. Me aproximo. A los cien. ¿No? En cien. Y lo dejo. Lo veo ligera. Lo tengo. Bolsito de plástico. Entonces me terminé. Completo. Luego los bolsé. Y los bolsé. Secar así. Boladitos. Hasta. Yo comienzo. Para mi torta. Voy a presentar. Sí. Está durito. Entonces. Simplemente. Coloco. Coloco. Así se trata. Tiempo. No es. Y tabú. Pero. La fuerza es que. Las tienen un. Esto. Este. Entregar. ¿No? Entonces. Hay casos. Complicado. Vamos. Solo dos. O. Vamos. Un decorador. Tortas. La fila. Porque. Y aparte. Que me termine. Torta. Esto iría. Se dan cuenta. Y. Y. De forma. Poder. Yo les decía. Podían ustedes. Le. La cuenta. Mete. Nada. Si es que. La coro. Ojo. Más. Lo. Igual. Y. Lo. Perla. Aquí. Ok. No quiero. Otra. Tenemos. Estas. Vamos. En. Vuelta. Vamos. Hasta el final. Lo que hacemos. Pegar. Un alfiler. Con alfiler. Lo colocamos atrás. Aparte que es más. Y. Apreciando. Forma. Voy a terminar. Voy a hacer una chica. Tienes de quedar. Pues si voy a estar. Voy a llenar de más. Acá les. Técnica. Con referencia de. Si yo colocar. A grueso. Paulita que se. Entonces. Ven. Es tosco. Muchas así. Muchas así. Pero este. Si no. Lo ven muy bien. Porque. Ya está fresco. Pero como. Hacen los. Los dejo. Anotan que. Realmente. O si todavía no. Lo he boleado. Todo. Y los. Ya. Pongo la. Y la. Lo. Un rato. Que. Comienzo a rellenar. Porque mi primer. Me va a aguantar. Siempre con. Me voy. Voy. Para que se. De. Maqueta. Nada. Y llenando. Ya los espacios. Ya chicas. Hasta ahí. Pues entendí. Ya. Otra semana. Hay que armar. Y vamos a. El siguiente. Espero. Este es mi. Aún no le. Sí. Pinta. Es. Perdona. Así. Pinta. Pintar. Y. Voy a poder. Terminar. Trabajas. Puesto una maqueta. No. También me falta. Trabajas. Pero. Este es la. Sí. Podría. Trabajas. Lo quiero. A. Y un blanco. Chicas. Si yo. Por ejemplo. Mi coro. Yo. Puntarle. Todo lo finito. Una. Pincel. Así como. Se acuerdan. Que le. El pincel. Los filitos. Hermoso. Y lo voy a hacer. ¿No? Es. A mi corona. Filitos. Plateaditos. Y ya estés. ¿Sí? Porque si yo. Plateada. Plateadas. Plateadas. Todo. Tiene que haber. De lo. No se va a ver. ¿Ya? Y guardar. Tiene que tener. Colores. Ya saben. Lo pueden. Así. Pueden poner. Molde de perro. Meto. ¿No? Mi masa. En este. Cuando azul. No. No tiene. De este. Que es el dorado. O de acuerdo. Corona. Meto. Ya. Tiene que estar. Dentro del. Tiro. Lita. Que me. Pinto de. En mi caso. Usted. Lo pego. Tapar la. Y lo. Dar igual. La corona. Y si. Si. Esto. Por dorado. Pintar. Demasiando. Líquido. La corona. En este. ¿Sí? Lo que. Hoy día. ¿Ya? Que ustedes. Lo listo. Para. Estoy esperando. Los quiero. En sus fotitos. Para. Como están. Chicas. Para la otra. Vamos a. Un corte. Y vamos. Los. A. 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 Los dos. Bien. Realizados. Como. Toma. Hay una. Que. Te demoraba. Y ahí. Lo volví. ¿No? Hay ideas. Que. Trabajar. Las cosas. Aquí. Queda. El video. Mayor. Oportunidad. Estar. Ver. El video. Poder. Termina. El trabajo. Chicas. Quería todo. Les voy a. El. Corta. Los zapatitos. Les voy. Trae un ratito. Un ratito. Vale. Por favor. Chicas. Miren. Este es. Vale. Que vamos. La semana. Vean. Esto. Ahora. En el. Ya. Creo. Yo. Solo. Seguro. So. La parte. La parte. Esto. En la. La. Si. Pueden. Les voy a. Un patrón. Así como. Les voy a. Un patrón. Quien quiere. Directamente. Así como. Lo va a poder. Quien. No. Pues. El taller. Para la venta. Esto. Entonces. Necesitamos. Pasta de. Y. Coro. Lo va. Ha sido. Un rosario. Viejito. Y. Las. Chicas. Nuestra. Zapatita. De negro. Ah. O. De. Lindo. Y. de usted, más o menos vea que los del color tenemos acá arriba, el otro trabajemos acá, ¿ya? otro esto va a ser el ruso, ya van a ser bonitas, bastante ruso hay bolas, ¿ya chicas? eso sería trabajo, lo que estamos haciendo ahora ahí entonces necesitamos ¿cuánto es una bomba más o menos necesitamos en un día de cuándo es esto? son dos 120 esta polución está muerto, 60 pues digamos ¿ya? pasando esto pero si quiero por lo menos eso poder presentar los trabajos chicas por favor por favor presenten los trabajos un poquito poder por lo menos poner un poco reyes, ¿no? bajando bien ya eso chicas ahorita tengo que tenerlo esperando está esperando media queques entonces a los juntas por favor y con sentado le voy a pitar mami señor Ya, chicas, muchísimas gracias, cualquier cosa que les quieran, ya me conozco en el interno. Ok, a Paulina, mamá, al cero, me espero un momento y me estoy pasando por el pecho. Ya, chicas, muchísimas gracias. Que le vuelan al señor de cualquier cosa que vive, ni le vuelve a un patrón, si quieren el pecho, para que sea fácil, para que sea fácil, para que yo estén me avisando. Bonita, te voy a ver el pecho, sobre todo. Besitos, disculpenme ya del nado, entender al señor que está esperando. Cuídense mucho, cuídense, cuídense, por no saludo. Yo estoy muy sencilla por todas las cosas que estoy pasando con ustedes y todas mis amigas, ustedes se cuidan, por favor, aquí está un montón. La toma está muy difícil. Sí, merci, se lo guardo. Gracias, vengan, gracias muchachos. Chao. Gracias. 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 Gracias.